¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Que no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dante, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas cuando dimos la vuelta al mundo? Me acuerdo perfectamente, mira, aquí estoy yo, aquí estás tú. Y toda esta línea roja fue el camino que hicimos. Dimos la vuelta al mundo. La fucking vuelta al mundo. Lo hicimos, lo hicimos. ¿Y tú quién eres? ¿Eh? Y Dante, Dante ha ocupado mi habitación, ¿no? ¡Bienvenidos a mi habitación! No, pero está muy guay, o sea, está, está muy guay, tío. Está muy guay. Sí, aquí tengo espacio para hacer crossfit. ¡Una! Y... Ya estaría por el servicio. ¡Eh! Ha pasado algo muy curioso y es que yo he picado al timbre de abajo al portal, pero no funcionaba. Entonces les he llamado y les he dicho, oye, abridme que hace frío. Entonces, ha bajado Michael y cuando ha bajado Michael me ha abierto la puerta a un vecino. Y yo he entrado con el vecino y Michael ha bajado y no sabemos dónde está Michael. Está enfadado porque ha bajado. Pero bueno, ya por lo menos ha hecho la culpa. ¡Michael, hombre! ¡Que he venido! ¡Que he venido por ellos! ¿Ves cómo está todo el día enfadado? ¡Joder, macho! Michael, hombre. Perdón, Michael. Michael. Si has bajado en ascensor, además. ¡Eh! 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 Estuvo bien, eh! ¡Gracias, Michael! Te cerramos, eh. Aquí. Hasta luego, Michael. Solo por si te vas de vacaciones o... por si te vas de... de algún lado piso... Podrías. Podrías, no sé. No pasa nada. Nos podéis dejar a la gata o una churpa. Bueno, chicos, me ha encantado veros otra vez, ¿eh? Por favor, que no vuelven a la gata. Espero que os vaya bien la vida. Que os vaya bien la vida. ¡Corta, corta, lobo! ¡Corta, corta! ¿Y por qué me voy a vivir solo si no tengo problemas con nadie? Pues ahora, hablando un poquito más en serio, porque lo necesitaba. Necesitaba mi espacio, mis momentos de intimidad, mis momentos de reflexión conmigo mismo. Yo soy mucho de escuchar música y mientras tanto pensar ideas, pensar en proyectos, pensar miles de cosas. Y llega un momento en el que ya no podía hacerlo, ya no me sentía a gusto. Yo he ido pillando unas manías de orden, de limpieza, unas maneras de hacer las cosas que a lo mejor antes no me importaban tanto, no me molestaban, pero ahora he llegado a un punto en el que puede ser bastante molesto. Y que, sinceramente, compartiendo piso, pues no me sentía demasiado a gusto. Y ahora, viviendo solo... Bueno, que no vivo solo, vivo con Chloe, que está por ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Pues no estaba por ahí. Pues estoy más a gusto, hago las cosas que me apetecen, hago lo que quiero, tengo todo organizado. Ahora mismo no, porque está todo lleno de cajas. Pero yo qué sé, si quiero caminar desnudo por la casa, pues camino desnudo. Si quiero hacer caca en el salón, pues hago caca en el salón. Y yo, sinceramente, hacía tiempo que ya me sentía así como un poco raruno en mi cuerpo. Y lo he ido alargando y alargando y alargando por miedo a estar solo, a perder mi amistad con Dante o con Michael. Y eso, pues, me frenaba en mi decisión de... ¡Vámonos a tomar por culo! Recuerdo que yo soy de Barcelona, yo vivía aquí sin nada, prácticamente. Sin saber muy bien qué iba a pasar. No sabía si esto de YouTube iba a salir bien, si iba a poder perseguir mi sueño como actor. No sabía nada. Y esto me encanta, me encanta hacer vídeos para YouTube, me encanta hacer vídeos con los que se ría la gente y me encanta ver cómo a vosotros también os encantan mis vídeos. Y no sé, por la parte de actor también están saliendo las cosas guays. Este año van a salir dos pelis en las que yo salgo, o sea, es flipante. También os quería dar las gracias a vosotros porque hacéis que no me sienta solo, que esto no se quede en nada. Y no sé, me gustaría deciros que si tenéis en algún momento de vuestra vida un impulso, meditarlo bien, claro, porque no vais a ir ahí a lo loco, pensar en los pros y los contras y lanzaros, lanzaros a la piscina, joder. Porque yo hay muchísimas cosas que me he quedado sin hacer por culpa de decir, no lo voy a hacer porque este impulso a lo mejor es una mierda y está esa sensación de no saber si van a salir bien las cosas y es una mierda. Y si yo no hubiera, joder, que me ahogo, si yo no hubiera decidido venirme aquí a Madrid, no podría estar ganándome la vida con algo que adoro y amo de todo corazón. En fin, no sé, quería contaros esto porque aparte de por culpa de la mudanza no he podido preparar un vídeo así guay para esta semana, pues digo, oye, ya que estoy os cuento por qué coño me he mudado y así pues os doy alguna explicación y charlamos de tú a tú que hacía muchísimo, muchísimo tiempo que no os contaba algo de mi vida tan personal. En fin, este paso es muy importante para mí y ya os digo que este 2018 se avecina una de cosas teatro. Y de verdad que son cosas que me encantaría vivir con vosotros y quien se quiera animar, pues oye, nunca está de más darle al botón de suscribirse, ¿eh? Yo no digo nada. Y nada, chicos, que espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues ya sabéis, darle un buen like ahí al vídeo y nos vemos la semana que viene, ahora sí, con un buen vídeo. Ya os digo que hoy voy a coger un tren para irme a Barcelona, voy a ver a mi hermana y se puede hacer un vídeo con ella. Así que... Nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Un beso no! ¡Yija!